Tenemos del otro lado de la línea para hablar y vamos a seguir con el tema que tiene que ver con la salud mental, pero ahora en el mundo laboral. Por eso vamos a hablar con Gustavo Aguilera, director de Talento de Manpower, que justamente tiene unos números para contarnos rápidamente porque el hombre tiene que ir a hacerse un estudio y entonces lo íbamos a llamar hace 10 minutos, pero bueno, con las disculpas del caso le damos la bienvenida. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Hola Sara, ¿cómo estás? No, no hay ningún problema, no hay ningún problema, acá estamos. Bueno, perdón. Gracias por invitarnos. No, perdón, perdón. Pero quiero escribir el fin de semana sobre todo el tema de salud mental y me pareció sumamente importante lo que estuvieron trabajando con Manpower, con el tema de cómo el empleado, cómo el concepto en el mundo laboral comenzó a tener un lugar diferente a la hora de mirar al empleado. ¿Qué pasa con este nuevo trabajador, con este nuevo empleado? ¿Cómo se lleva con el tema de la salud mental? ¿Cómo exige y cómo el empleador también acompaña este proceso de cambio? Totalmente. Bueno, vos sabés que nosotros estamos en más de 80 países alrededor del mundo en Manpower Group y esto nos permite generar investigaciones, entender qué pasa, cuáles son las tendencias, cuáles son las preferencias no solamente de los empleadores, sino también de los candidatos, de las personas que están buscando trabajo. Yo te diría que hubo un punto de inflexión que es la pandemia. Tal vez se habla mucho de este tema, pero a mí me gusta decir que la pandemia realmente generó un quiebre en la manera de concebir el trabajo y lo que representa el trabajo y el tiempo que las personas empleamos para trabajar en nuestras vidas. Esto significa, tiene como dos lados, dos miradas. Una, aquella mirada de quien trabaja y a través de su trabajo busca de alguna forma sentir que se representa, que hay un propósito en aquello que haces. No importa en la línea de producción en la que estés, cuán directa o indirectamente contribuyas al resultado, al producto final de la empresa o la industria en la que trabajes. Eso que haces, tenga un propósito para tu vida. Parece muy filosófico, pero te diría que para muchas personas este cambio de paradigma de cuánto empleo, de mi día para trabajar y cuánto me representa lo que hago, ha sido un quiebre y ha sido un factor de decisión para que las personas incluso quieran cambiar de industria, de trabajo y se repiensen en su faceta laboral. Y por otro lado, para los empleadores, nos ponen el desafío de qué oferta le estamos dando a las personas en el entorno laboral. Cuánto contribuimos para que las personas elijan trabajar en nuestras compañías. Y esto es un cambio enorme en términos de la ecuación tradicional en la que se concebía que los empleadores somos quienes elegimos a los empleados. Hoy yo diría que esa ecuación cambió y que hoy no solamente elegimos los empleadores, sino que las personas también nos eligen como empleadores. Las personas eligen dónde trabajar. Y ahí es donde entra esto de qué lugar le damos a las empresas al balance vida-trabajo, por ende, al resultado que tiene en lo emocional, en lo psicológico, en la contención que de alguna manera tiene que dar este equilibrio sano entre vida-trabajo a las personas. Estamos hablando con Gustavo Aguilera, desde el área de talento de Manpower, director justamente de talento de Manpower. Estos números que son tremendos, porque estamos hablando que, por ejemplo, el 30% de las personas, más del 30% de las personas adoptaría o decidiría cambiar de trabajo si el bienestar emocional le juega en contra. Ahora, yo pregunto, y a lo mejor me juega la edad, ¿hoy la economía es el factor fundamental, aunque lo emocional te lo tengas que guardar en el bolsillo? Porque, ¿quién puede optar desde ese lugar? Es como una trampa bastante diabólica. Sí, es una trampa. Está muy bien lo que plantea Sara. Pero vos sabés que lo interesante, porque después, digamos, las personas cuando están buscando trabajo, que necesitan en este momento, en momentos coyunturales tan complejos como el que vimos de manera local, obviamente se necesita trabajar. Pero lo interesante es, nosotros miramos mucho el proceso. ¿Qué te preguntan los candidatos al momento de estar en un proceso de entrevista? Y eso es lo que está cambiando, porque obviamente la decisión de trabajar y priorizar estar dentro del mercado laboral porque se necesita el ingreso es lo que más pesa. Pero lo interesante es, ¿qué preguntas te hacen los candidatos en el medio? Dentro de las cinco primeras preguntas que te hace un candidato en un proceso de entrevista, ¿no está el salario? Y sí están estas cuestiones que tienen que ver con el equilibrio vida-trabajo, con las cuestiones más soft del aspecto del empleo. Obviamente después se termina, las personas priorizan la inserción laboral. Y es una trampa, como vos decís. Pero lo que está cambiando es la manera de pensar y la exigencia que tienen los trabajadores a los empleadores. ¿Y por qué digo que esto lo veo de manera positiva? Porque esto nos obliga a los empleadores a pensar en la oferta que estamos generando, porque estamos en el pico más alto de escasez de talento de los últimos 17 años. A pesar de que la gente necesita trabajar y se inserta en el mundo del trabajo, el verdadero talento, aquel que es muy requerido, sí rota mucho dentro del mercado laboral. Y ahí es donde se empieza a generar una fricción interesante, porque si ese talento elige dónde trabajar, elige en función de la oferta que los empleadores hacemos. Y ahí es donde nos obliga a levantar la vara y en buena hora, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental y de... ¿Y qué cambios ves? Y de vida emocional es un... Perdón, Gustavo, me apuro porque sé que te tenés que ir a hacerte un estudio. No hay problema, tranquila, tranquila. Porque justamente va a ser parte de mi nota, ¿no? Hoy recién hablábamos con la directora de salud mental, trabajando en un evento durante dos días para esta nueva ley de salud mental, para que sea en forma transversal, para que acompañe, porque hoy también en medio económico es otra trampa más para no poder hacer una terapia, por ejemplo. Ahora, la pregunta que te quiero hacer a vos es el 48%, si no leo mal acá, el 48% de las personas dicen que no quieren trabajar en forma en exceso, hasta inclusive el tema de la cantidad de horas. Hoy está en diputados, no sé si te meto en camisa de once varas, una ley que justamente tiene que ver con reducción de las horas de trabajo. Los sindicatos priorizan ese acompañamiento, pero las empresas no quieren poner el gancho. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que eso tiene que ver con la flexibilidad laboral, con una experiencia que vivimos en pandemia, que tiene que ver también con ese formato híbrido de trabajo, con el tiempo en el que las personas experimentamos lo que significaba estar más cerca de la familia, para organizar el tiempo familiar, el tiempo personal. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo seriamente, donde las empresas tenemos... A ver, una cosa es lo que la ley puede marcar, puede venir esta reforma. Ahora, después, ¿cuándo sos más competitivo? ¿Cuándo tu oferta es más atractiva? Nosotros, por ejemplo, en Power Group tenemos ciertas políticas de licencia para madres, para padres, extendidas, más allá de lo que marca la ley. Porque entendemos que esto es algo que la gente prioriza, es algo que nos hace más competitivos, es algo que favorece a los empleados en términos de equilibrio vida-trabajo. Entonces, el camino por el cual va una reforma de ley, me parece interesante discutirlo, y yo brego porque realmente esto se puede analizar en profundidad. Hay muchos estudios, nosotros hemos aportado este dato que vos acabas de plantear. Pero por el otro lado, insto a que las empresas nos interpelemos acerca de qué oferta estamos generando para que la gente sea más productiva, dure y permanezca más tiempo en los puestos de trabajo, porque los representa el entorno laboral que los contiene. Creo que eso es muy importante repensarlo, ¿no? Uno puede ir más allá incluso de lo que la ley laboral indica en pos de mejorar condiciones laborales de los empleados. Y ahí está la verdadera competitividad, ¿no? Y para despedirte, Gustavo, Sofí, ¿querés hacer alguna pregunta? Algo relacionado... Yo te quiero hacer esta pregunta que tiene que ver... Estamos en un proceso raro, un proceso electoral, y la palabra productividad se repite como eco. Y yo veo que hay como un eco vacío, ¿no? Porque... Y también, insisto, me parece que es otra cárcel, ¿no? Hasta dónde uno es productivo en función de que no te vuelva como un boomerang y te genera ansiedad, y entonces la empresa te tiene que dar una licencia. O sea, si vos tendrías que determinar qué significa productividad, pero no te digo sanamente, una productividad que a mí me permita realmente sentirme confortable y no que me están exprimiendo. Claro. Interesante lo que planteás, y estoy absolutamente alineado con tu mirada. Yo también coincido que el concepto de productividad no tiene que ver con cantidad, con cantidad de horas de trabajo, con cuánto se genera solo en una línea de producción. Hay indicadores, sí. Eso puede ser un número. Desde mi punto de vista, la productividad tiene que ver con la permanencia y con el compromiso. Está muy ligado a la permanencia y el compromiso de las personas en los lugares de trabajo. Una persona es más productiva cuando realmente siente que contribuye al propósito de la compañía y cuando realmente hay un interés de ganar, ganar entre lo que hace mi empleador y lo que yo aporto. Cuando hay un buen match en esa cuestión, las personas realmente nos volvemos productivas. Encontramos propósito a lo que hacemos. Yo tengo un ambiente laboral que me contiene, tengo una empresa que cuando tengo cuestiones personales sabe atender esta cuestión, me sabe acompañar. Eso genera un compromiso enorme, pero enorme. Está directamente, estadísticamente comprobado que las personas que tienen mayor compromiso con sus compañías son aquellas que recibieron por parte de los empleadores una instancia de contención, de acompañamiento, donde hay una alineación entre el propósito personal y el de la empresa muy fuerte. ¿Y se ve eso? ¿Vos lo ves? Sí, por supuesto. Y se puede medir, se miren las encuestas de clima. La encuesta de clima son... ¿Vos sabés que hay veces que me generan cierta poca confianza el great place to work? Porque de pronto vos decís, ¿las personas van a terminar diciendo realmente lo que le pasan? Porque casi siempre después vienen acompañados de algún bono. Entonces digo... No, eso sería terrible. Mira, yo dirijo también la unidad de consultoría organizacional de la compañía y nosotros hacemos... Tenemos este servicio para nuestros clientes como un servicio muy interesante. La encuesta de clima no es administrar y preguntar y solamente hacer eso, sino que después hay que hacer un doble trick. Hay que indagar, hay que comprometerse con planes de acción, hay que darle continuidad a esos indicadores que salen, con indicadores de mejora y después darles continuidad con acciones concretas a posteriori. Jamás, yo nunca linkearía, digamos, después de una encuesta de clima, un premio, digamos, por contestar y hacernos que el alenco concreto. Eso sería terrible. Tiene que ser una herramienta justamente que nos permita mejorar, que nos permita entender los puntos débiles y los puntos fuertes para sostenerlos fuertes y para mejorar aquellas cuestiones que la gente dice que hay que mejorar, ¿no? Gustavo Aylera, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Me comprometí a despedirlo. Me dijo acá desde la producción que I-20 tenía que estar liberado. Estoy con un brazo fracturado y tengo que ir a una sesión de fisioterapia, pero a disposición para cuando necesites. Un gran abrazo. La próxima te espero acá en el programa. Un gran abrazo. Gustavo Aguilera, director de Talento y Cultura Organizacional Manpower. Gracias. Gracias. Gracias.